Hoy vamos a estudiar la clausura de un conjunto respecto de una función. Empezaremos repasando el concepto de clausura y dando distintas definiciones para calcularla. La primera será una definición directa, la segunda se intentará reducir la definición, hacerla más eficiente y terminaremos con la última, que será la más eficiente de las que mostramos, en el que usamos conjunto. Ya veremos por qué esa va a ser la más eficiente. Además, como siempre, iremos comprobando la equivalencia y para demostrar las equivalencias, como depende un argumento de una función, tendremos que usar el quichet extendido con orden superior. Bien, pues vamos a empezar repasando el concepto de clausura. Se dice que un conjunto A está cerrado respecto de una función F, si para cualquier elemento del conjunto, para cualquier elemento X de A, entonces la imagen de X mediante F también es un elemento de A. Eso es cerrado. ¿Y la clausura de un conjunto quién es respecto de una función? Pues el menor conjunto cerrado que contiene al conjunto que nos han dado. Por ejemplo, si la operación F es el opuesto, si la función es calcular el opuesto, y nos dan el conjunto formado por el 0, 1, 2, este no es cerrado, porque el opuesto del 0 es 0, está, pero el opuesto de 1 no está, hay que añadirlo. El opuesto de 2 no está, hay que añadirlo. Aquí, en un paso, hemos llegado a la clausura, pero normalmente se tiene que dar mucho más paso. Porque la idea, ya estamos casi entrando en la definición, es, me dan el conjunto. Si es cerrado, ya he terminado. Si no, pues calculo la imagen de cada uno que, de cada uno de los elementos del conjunto. Si todas esas imágenes están ya, esta cerrará. Si no es, algunas imágenes no están. Bueno, pues eso se lo añado al conjunto y de esos elementos vuelvo a repetir la operación. Vuelvo a calcular sus imágenes. Bien, pues, el primer ejemplo que nos daban, con respecto de la operación opuesto, el 0, 1, 2, pues me va a dar el menos 2 menos 1, 0, 1, 2. Los elementos los voy a dar ordenados. En este ya decíamos que no pasa salida. En el segundo ejemplo, lo que hago es calcular, dado un elemento X, el siguiente de X, pero módulo 5. Si empiezo con el 0, ¿es cerrado? No, porque falta el 1. ¿Es cerrado ya el 0 y el 1? No, porque el siguiente del 1, el 2 no está. Lo añado. El siguiente del 3, el siguiente del 4, el siguiente del 4, pero el siguiente del 4, módulo 5 es 0. Luego este conjunto ya está cerrado. Así que, en definitiva, si empiezo por 0, en 4 pasos, 1, 2, 3, 4, en 4 pasos, he llegado al final. Hombre, el último que nos dan es un reto, que nos dice que la definición, nos indica que la definición tiene que ser lo suficientemente eficiente para calcular con un millón de pasos. Cuando se repite, un millón de veces. Bien, pues vamos a ver la primera definición. La estructura de la definición es lo que había comentado. Miro si el conjunto es cerrado. Si es cerrado, pues ya está. Y si no es cerrado, pues calculo la expansión, es decir, las imágenes de los elementos, añadido al conjunto y repito la jugada. Es decir, que la definición sería, me dan la función y el conjunto. Y entonces nos preguntamos, ¿he cerrado respecto de la función f el conjunto xs? ¿O no? Lo voy a dejar sin definición. Y en caso contrario, también lo dejo sin definición. Bien, pues estos serían dos casos. O he cerrado y he terminado, claro que el he cerrado necesita que se definan. Vamos a definir el he cerrado. El he cerrado coge como argumento. Vamos a coger el he cerrado. Va a coger una función y un conjunto y me va a devolver un booleano. Lo dejo también de momento sin definición. Bien, vemos que aquí, observad que está, la estructura está completa. Volvemos a la definición de los dos casos. El caso final, bueno, pues si he cerrado ya lo tengo. Pero bueno, no basta poner xs porque quiero, por eso es por lo que he dicho, que los elementos tendrían que ser ordenables, sino que los quiero, que me los dé ordenados. Bueno, pues lo ordeno. Pero en este momento, de si lo ordeno, me dice, falta la definición de ordeno. Para tener la función de ordenación, tengo que importarla de la librería data.ly. Voy a coger tres hilas erratas. Ahora. Bueno, falta el otro caso. Si no es, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es, al conjunto, añadirle las imágenes de sus elementos. Es decir, a esas imágenes lo que le voy a llamar la expansión. Y repetir. Luego, va a ser la clausura respecto de la función f de la expansión respecto de f de x. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien. ¿Qué me dice? Bueno, pues me lo dice ahí, porque está subrayado, también me lo dice aquí, que hay una función que aún, si le doy aquí, me dice, hombre, falta definir la función expansión, pero incluso me dice, me dice el tipo que tiene que tener. Bueno, pues vale, le cojo la sugerencia y pongo la definición y la dejo pendiente de definir. Y me miro que los esquemas de definición están bien. Bueno, ya está descargado. Pues vamos a definir la expansión. ¿Y la expansión qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es al conjunto xs, la expansión mediante f del conjunto xs, al conjunto xs le añado las imágenes que no están, es decir, que lo que uso es la unión de las imágenes de los que no están, pero las imágenes que no están que aplicar f a los, perdón, las imágenes de los elementos, aplicar f a todos los elementos. y otra vez me está diciendo de que la unión aquí, si lo intento cargar, veis aquí que me está diciendo que la unión no está definida y me está dando una sugerencia, dice, quizás tienes que importar la librería data.list. bueno, pues otra vez les hago caso a la sugerencia e importo de la librería .ly que había importado la ordenación también la unión. Bueno, eh, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, vale, que me está diciendo que al usar la unión no necesita que los elementos se puedan comparar por igualdad. Bien, lleva razón. Es más, yo no solo lo estaba comparando por igualdad, lo estaba comparando por ordenación. Es decir que lo que te tengo que añadir bueno, y con esto ya han desaparecido los anuncios. Bien, eh, vamos a cargarlo y vamos a hacer un ejemplo tonto. Por ejemplo, ¿quién es la expansión? Vengo aquí en este ejemplo. La expansión respecto de la operación expuesta del conjunto 0, 1, 2. Bueno, añadir el menos 1 y menos 2. Si le vuelvo a decir la expansión de ese conjunto, que tengo aquí menos 1 menos 2, pues la expansión vemos que ya ha llegado a un punto fijo porque esa va a ser la cláusula. Bueno, y una vez que tengo definido la expansión, voy a definir qué significa que es cerrado. Pues que es cerrado es que cuando, bueno, lo podría poner que la expansión sea igual al conjunto, podría ser una definición simple. O bien que todos los elementos, cuando aplico la función a cualquiera de los elementos, pertenece al conjunto ese. Así, que lo puedo poner de esta forma. Bueno, en realidad voy a poner la más tonta, la más simple que la expansión de xs sea igual a xs. Y así hace más simple. Me está diciendo que no le he puesto el nombre al argumento. Bueno, con esa definición la expansión me falta el argumento f, expansión respecto de f. Bueno, ahora he cerrado, voy a coger este ejemplo, ¿es cerrado respecto del opuesto del 0, 1, 2? No. ¿Es cerrado respecto del opuesto el menos 1, menos 2? Sí. Bueno, pues ya tenemos toda la definición. Bueno, porque si tenemos la definición, pues vamos a comprobar los ejemplos. primer ejemplo me tiene que dar menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Me lo dan. El segundo ejemplo me tiene que dar del 0 al 4. También. Y el tercer ejemplo lo tengo elevado a un millón. Bueno, esta definición es muy mala y el que es muy mala, que es muy ineficiente, es muy buena porque es directa, pero es muy mala porque es ineficiente. Así que no hay y sin ya. Vamos a ver. En lugar de calcularla para un millón, vamos a calcularla para 100. Vamos a empezar y ver cómo crece. si lo calculo para 100 en lugar de 10 elevado a la sexta, 10 elevado al cuadrado con la primera definición, bueno, 5 centésimas. Pero si en lugar de 10 lo multiplico por 10, paso al 10 al cubo, a ver por cuánto se multiplica la 5 centésima. Pues se ha multiplicado por 100. Es multiplicado por 10. El tamaño se ha multiplicado por 100. Así que está creciendo del orden del n cuadrado. Así que a la sexta no llega. Ya le ha costado, lo digo mucho, en más de dos segundos. Calcularla la de 1000, la de un millón, imposible. Bien, sigue siendo un resto. Ya veremos cómo nos acercamos al resto. Pero antes de acercarnos vamos a ver no tanto el aumento de eficiencia sino la reducción, digamos, hacer la definición más compacta, más corta. Y aquí tengo un patrón que se repite mucho. expande el conjunto hasta que se ha cerrado. Luego esto lo puedo definir usando la función hasta que. En lugar de usar recursión vamos a usar cambio el 1 por el 2 vamos a usar orden superior. Bueno, y la definición ¿cómo va a ser? Pues vamos a ver lo que digo. Bueno, el final tendrá que ser ordenado. Así que empiezo por ahí. Al final ordenado. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues hasta que el conjunto sea cerrado respecto de la operación F ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es aplicar la expansión según F al conjunto XS. Bueno, más compacta sí que queda. En fin, no tenemos que hacer explícitamente la recursión y queda la definición en una línea. bien. Vamos a ver que voy a coger uno de los ejemplos anteriores la clausura pero ahora con la segunda definición. Ahí está. Que en dos casos funcione no significa que vaya funciona siempre entonces vamos a ver que estas dos definiciones son equivalentes pero hay que advertir que el primer argumento es una función de orden superior luego tendremos que usar no solo Coochee sino la extensión de Coochee a orden superior. Bien, a la hora de escribirlo eso no se nota. Equivalencia la función clausura y lo que voy a coger es el primer argumento lo voy a hacer con los números enteros una función de los números enteros en los números enteros el segundo argumento es una lista de números enteros una advertencia estoy suponiendo que el argumento el que me dan cuando dije conjunto estoy suponiendo que son listas de elementos ordenados y sin repetición eso no se lo voy a poner en el argumento pero hay que tenerlo en cuenta y esto me tiene que devolver un bolear entonces coge argumento f y x y quiero ver que la clausura con la primera definición de f x s es lo mismo que la clausura con la segunda definición respecto de f de x los dos pero dije que el x s tenía que ser ordenado y sin repetición bueno pues lo que voy a hacer es que considerar x s prima que no es más que ordenar el como la lista que queda al eliminar ordenar la lista que queda al eliminar las repeticiones de x s y ese es el que vamos a comparar x s prima x s prima bien ya digo que quiero utilizar un argumento de orden superior bueno y como lo y como lo puedo hacer en fin hay una librería la librería esta es la que voy a importar que es una extensión esta librería es una extensión de la función quiche pero para propiedades de orden superior entonces importo esta librería y bueno de la librería lo que me importa es la función que hace las comparaciones es importo y la función que hace las comparaciones la tenemos aquí bueno mira que es la función quiche prima esta es la que tengo que es una variante pero para propiedades que usan definiciones hay que ver que no le he copiado de orden superior están dentro de los que se pueden utilizar las funciones de entero en entero mira yo sé aquí está la lista de las de las clases que son que se pueden utilizar que son digamos las que se pueden construir por un lado están los enteros y también hay a la hora de construir que si a tiene generadores arbitrarios que los enteros lo tienen y b es construible pues entonces las funciones de a y b también y aquí es donde tenemos las funciones de entero en entero bien pues ya tenemos la propiedad vamos a a ver que ha quedado un error aquí el error que me está diciendo dice que me he olvidado un paréntesis donde está ese paréntesis que me he olvidado dice que un paréntesis en la línea 59 en la línea 57 el paréntesis está al final pues vamos a ver ese paréntesis que en este momento no lo veo porque este paréntesis cierra este vamos a ver si el error está por aquí lo voy a poner esto entero para que me lo a ver voy a ir pasando a ver si me marca dónde está el error vaya es un error que no lo detecta hasta la 59 está bien cerrado este también está bien cerrado y el error me dice que está aquí bueno voy a ver si está en estas líneas el error pues sí el error está en estas líneas vamos a ver vamos a ver vamos a ver si el error está en estas líneas porque no lo veo hay veces en que ahora dice que el error está ah cuidado no sé porque me quitan este comentario pues el error está en el cuerpo de la definición a ver si se dejó sin las primas bueno bueno pues entonces el error está aquí y como que no lo veía anda ya está el error bueno son esas cosas que a veces bueno pero está bien también xs' igual a aquí faltaba aquí bueno y ahora ha cambiado el error porque ahora lo que me está diciendo es que no tiene la definición de eliminar las repeticiones porque se está en la librería en la librería también de datalist bueno pues lo importo a ver siguen quedando bien ahora me está diciendo el error es de otro estilo ahora no es un error sino es un aviso y el aviso que me da es me da varios avisos primero que no ha usado xs bien con tantos cambios el xs' bien pues lo uso es que esto es xs' y ahora me está diciendo que no estoy usando la librería que he importado pero eso es un aviso aquí es un aviso no es un error pero voy a poner que suprima ese tipo de aviso porque ya sé que no lo he usado bien pues ya lo tengo todo entonces vamos a hacer por fin la comprobación quiz check quiz check prima de la propiedad de la clausura ¿vale? hace las comprobaciones hace los 100 casos de prueba y no encuentra ningún contraejemplo por lo que damos por buena la equivalencia de las dos definiciones bien hemos visto que lo único que hemos hecho ha sido primera por recursión segunda por orden superior usando el hasta que bien y la eficiencia de la eficiencia que ¿cómo vamos con la eficiencia? pues vamos a crear otro apartado eficiencia y vamos a comparar vamos a para comparar empezamos activando la estadística y voy a comparar por ejemplo 800 elementos vamos a calcular el primer ejemplo que me dan aquí este ejemplo pero no con un millón no módulo un millón que ya sé que con ese no lo puedo calcular sino con una cantidad más pequeña 800 con la primera definición me parece que me falta un paréntesis ¿qué me está diciendo ahora? longitud de la clausura claro 800 empezando en el 0 que no lo había copiado aquí la clausura es que lo estoy escribiendo mal longitud de todo esto aplicado al 0 clausura de todo esto ahora sí está bien escrita es que al copiar lo copié hasta aquí se me había olvidado copiar esto vale vale ¿cuánto tarda? el problema es el tiempo ha tardado 268 y la segunda definición la segunda que lo hemos hecho en lugar de recursión con orden superior tardará también 268 sobre 2 segundos más o menos vamos a verlo bueno vemos que las dos han tardado lo mismo y si en lugar del tiempo nos fijamos en el espacio bueno ha consumido algo menos despacio porque aquí es 300.000 y aquí 40.000 algo menos pero ya vemos que hemos conseguido reducirla y no hemos empeorado en eficiencia sin que en este momento pues la segunda es más corta y igual de eficiente pero las dos son ineficientes respecto al reto de llegar al millón porque esto solo es con 800 bien pues vamos a ver ahora ya no es reducir el tamaño de la demostración sino intentar hacerlo más eficiente y vamos a fijarnos aquí dónde está qué podríamos hacer para aumentar la eficiencia a ver aquí qué es lo que estoy haciendo lo que cojo es el conjunto le añado los sucesores del conjunto todo pero es que esto lo vuelvo a hacer pero claro los sucesores del primero van a dar elementos que ya están en los sucesores del segundo luego los sucesores que voy calculando no lo tendría que hacer es decir tendría que llevar una especie de contador en donde estuviesen ya los elementos que he puesto y solo hacerle los sucesores a los nuevos a los viejos no bueno pues esa idea de llevar los que ya he generado y centrarme en los nuevos es lo que va a estar en la base de la tercera definición cambio el 2 por el 3 y vamos a ver qué es lo cómo lo podemos hacer bien lo vamos a hacer con una función auxiliar que va a llevar en fin la f ya va a ser una variable global no la voy a poner como argumento pero sí dos argumentos xs que los que digamos xs van a ser los nuevos y el segundo argumento va a ser los que ya he visitado es decir los que ya tengo ya tengo al principio xs y los nuevos son x y tengo que definir la función aux bien y para definir la función aux va a tener dos argumentos y s que son los nuevos los sucesores nuevos y vs que son los que ya tengo en el conjunto en el conjunto bueno eso de que esto lo dejo sin definición y lo que quiero decir es que el vs es lo que ya tengo entonces en cada paso que es lo que tengo que hacer pues calcular los nuevos sucesores le voy a llamar los nuevos sucesores ns de nuevos sucesores y esos quienes van a ser pues van a ser los elementos que se obtiene a aplicar la función f a los que ya tengo elementos de 10 pero bueno aquí podría haber repeticiones y como no quiero poner repeticiones pues se las quito pero me quedo con los nuevos porque alguno de estos al calcular la imagen podría ya estar por ejemplo la imagen de 0 mediante opuesto el opuesto del 0 es 0 está entonces eso no lo quiero considerar le quito lo que ya está así que estos vienen a ser los nuevos sucesores que ya estaban en los visitados los nuevos sucesores de IS me voy quedando siempre con los nuevos vale así que IS son los últimos que he colocado y VS los que ya tengo colocados entonces calculo los sucesores de los últimos colocados que no estaban en los que ya tenía bueno pues que puede pasar pues lo que puede pasar es que no haya nuevos sucesores o bien que si lo haya en el caso contrario también indefinido bueno vamos a tenemos aquí los dos casos si no hay nuevos sucesores entonces ya hemos terminado y donde tenemos la respuesta en los que hemos ido visitando a los que hemos ido poniendo en el conjunto pero eso no puede que no esté ordenado bueno ahora es el momento de ordenar bueno irlo ordenando uno a uno y en caso contrario pues en caso contrario tengo que seguir buscando la función la función de búsqueda me la hace pero ahora ¿quiénes son los nuevos sucesores? ns y ¿quiénes son los visitados? pues los visitados son los que ya tenía visitado más los nuevos sucesores mirad que aquí hay un aviso que es que la función de la diferencia de Licha esta función no la he importado bueno hay que importarla de la librería de Licha bien vemos que ya no hay problema se carga y ahora vamos a comprobar por un lado que la función sigue siendo equivalente bueno ahora como ya son más de una pues los voy a comparar todos con la primera clausura y bueno pues aquí pongo la Licha de los distintos cálculos que vamos a ir haciendo con la segunda definición con la tercera definición y aquí iremos añadiendo las nuevas definiciones bien vamos a comprobar que se sigue manteniendo la equivalencia de las definiciones que la tercera es equivalente a la primera y la segunda vale y vamos a ver también que ha pasado con la eficiencia habremos ganado eficiencia o chispas más o menos nos vamos a quedar como estaba que nuestro intento tampoco ha mejorado tanto esa idea de restringirnos a los nuevos bueno lo pongo con la tercera definición la teníamos en 268 y hemos mejorado es que la hemos bajado de 268 a 004 es decir que hemos mejorado mucho la hemos pasado de 2 segundos a 4 centésimas y veis que la idea tampoco ha sido tan complicada no está expandiendo todo sino expandir solo los nuevos y expandir los nuevos mientras que se produce el nuevo cuando no se produce el nuevo ya termina bien y ¿qué pasará con nuestro reto? pues nuestro reto era llegar a 10 elevado a 6 vamos a ver y vamos a ver con la tercera definición vamos a empezar también para ver cómo crece con 10 al cuadrado 3 centésimas con 10 al cubo 6 es decir lo he multiplicado por 10 y ahora el tiempo no se ha multiplicado por 100 como en la definición anterior se ha multiplicado por 2 por 10 a la cuarta bueno ahora ¿por cuánto me va a dar? pues ahora sí que se ha multiplicado por un montón lo voy a repetir 3.91 3.96 es decir no voy a llegar a la sexta no voy a llegar en un tiempo que sea aproximadamente 2 segundos como siempre ponemos los retos así que esta definición tampoco me va a servir para llegar al reto es más eficiente pero no lo suficientemente eficiente bueno pues vamos a cambiarla el 3 por el 4 bueno y al cambiarla el problema ¿dónde creéis que está? ¿dónde está el problema? pues el problema es que al hacer aquí la diferencia y al hacer la estoy haciendo muchas veces comprobando si un elemento pertenece si eso lo hago con las listas la pertenencia tiene complejidad lineal tengo que recorrer la lista entonces tengo que cambiar de estructura y en lugar de usar listas hacer la operación no con lista sino con conjunto es decir que lo que voy a hacer es voy a llamar esta clausura prima y la clausura prima lo que voy a hacer en lugar de hacerlo con lista hacerla con conjunto vamos a yo tenía aquí la clausura y lo que vamos a hacer es un puente voy a pasar la definición a hacerla con lista entonces lo voy a usar la clausura 4 prima prima lo que voy a hacer con lista que va a tener los mismos argumentos f como función pero el x lo voy a transformar de lista conjunto entonces para transformarlo de lista conjunto uso la función frontly x pero ese me va a dar esto me va a dar una esta función me va a dar un conjunto una lista y yo quiero un conjunto bueno este ahora lo paso a lista es decir primero lo paso a lista perdón lo paso a conjunto hago las operaciones en conjunto y después lo paso a lista pero claro me está diciendo ¿quién es ese? ¿quién es frontly? bien eso es que vamos a importar la librería de conjunto y de la librería de conjunto la voy a importar de manera cualificada y le voy a poner como nombre abreviatura en lugar de escribir data.set es bueno no voy a detallar quién es imprimo entonces y la clausura 4 esta de aquí no me va a dar errores porque claro estas funciones no son de conjunto pero la idea es que bueno pues la idea es que en lugar de usar lista de elementos de A va a ser un conjunto de elementos de A y el resultado va a ser un conjunto de elementos de A bien pero la estructura va a ser casi la misma pero me la voy a pero usando las operaciones de conjunto entonces aquí en lugar de null ¿qué es lo que va a ser? pues null va a ser el null del conjunto que sea el conjunto vacío ahora ¿lo tiene que ordenar? no porque los conjuntos ya de por sí son ordenados aquí en lugar de la concatenación ¿qué es lo que vamos a utilizar? pues lo que vamos a utilizar es la unión de conjunto pues que tanto es VS como NS son conjuntos aquí no tengo que hacer null el map tengo que usar el map de conjunto y la diferencia en lugar de ser de diferencia de conjunto perdón diferencia de lista es diferencia de conjunto veis que lo que he hecho ha sido cambiar las operaciones que estaban con lista la he pasado a conjunto esta definición es prácticamente cambiar poniendo las S o en algunos casos los nombres es cambiar la que teníamos de lista a conjunto y la clausura es simplemente los pasos primero los pasos de lista conjunto aquí hago las operaciones con conjuntos y al final ese conjunto que me da lo devuelvo lo transformo en una lista bien vamos a hacer primera comprobación que sigue siendo equivalente vamos a ver vale sigue siendo equivalente y vamos a lo más interesante a ver qué le pasa a la eficiencia teníamos que con 10 a la cuarta con la tercera definición tardaba 3.91 bueno y con la cuarta con la de conjunto lo tendremos en 3.91 o habremos ganado piénsalo en un segundo habremos ganado algo mucho poco bien pues llega el momento de la verdad vamos a hacer la prueba el 3.91 lo hemos bajado a 0.04 es decir lo hemos mejorado del orden de 100 veces casi 100 veces más rápido bueno eso está bien pero habremos llegado a nuestro objetivo podremos ya por fin calcular con un millón de elementos bueno pues vamos a verlo hombre no es que lo calcule sino que lo calcule pero que no se vaya más allá de 3 o 4 segundos bien le está costando 3.73 pero lo ha podido calcular desde lejos las otras tres definiciones no podrían así que aumento las cuestiones del ejercicio que es lo que hemos hecho primera opción definición por recursión expandiéndolo sin más segunda simplificar la definición utilizando orden superior tercera mejorar la eficiencia calculando los sucesores solo de los nuevos cuarta solución usar la tercera y cambiar en la tercera ya veis cambiar las operaciones de lista a operaciones de conjunto y también a la hora de las comprobaciones como el primer elemento es una función entonces hemos utilizado la extensión de orden superior del cuiche y las comprobaciones las hemos hecho con el cuiche prima muy bien pues eso es todo y con eso ¿dónde está? con eso termina el vídeo de hoy las soluciones las tenéis en el blog también se pone en la descripción del vídeo y también os animo que busquéis vuestras propias definiciones y eso sí aquí terminamos el vídeo de hoy el vídeo de hoy